Señor Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, Su Majestad Felipe VI, señores Jefes de Estado y Gobierno y representantes de los países miembros de la Comunidad Iberoamericana, deseo en primer lugar expresar mi agradecimiento al pueblo y al Gobierno de Guatemala por la magnífica organización de esta XXVI Cumbre Iberoamericana y su cálida hospitalidad. Asimismo, reconocer a la Secretaría General Iberoamericana por su apoyo al proceso de cumbres. El Perú considera sumamente positivo el tema elegido por Guatemala para la cumbre por una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible, que ha permitido centrar nuestros debates en la implementación de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, y en la importancia de una cooperación iberoamericana eficiente con prioridades alineadas con esta Agenda Orientadora. En ese sentido, la presente cumbre nos ha permitido considerar temas fundamentales para el desarrollo de nuestros pueblos, como la lucha contra la corrupción, la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra la mujer, los derechos de los pueblos indígenas, la lucha contra el cambio climático, la cooperación internacional para el desarrollo, entre otros. El gobierno del Perú se encuentra profundamente comprometido con la implementación de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, en 2017 presentó ante el Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas su primer informe nacional voluntario de avances sobre su implementación. Como parte de este proceso de implementación, el Perú se ha enfocado en la construcción de una visión concertada del país hacia el 2030, así como en la actualización de políticas y planes nacionales. asimismo ha trabajado arduamente para crear un sistema de monitoreo y seguimiento a los indicadores de los ODS sobre la base del marco global de indicadores desarrollado por las Naciones Unidas. Más aún, nuestro país aprobó la política general de gobierno al 2021 que tiene como uno de sus ejes el desarrollo social y bienestar de la población. Desde esta política se han priorizado la lucha contra la anemia infantil, la difusión de servicios de salud de calidad, la mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes y la promoción de la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres. Asimismo se contempla el eje de integridad y lucha contra la corrupción desde el que se prioriza el combate a la corrupción y la transparencia en las entidades gubernamentales. La lucha contra la corrupción es una de las prioridades del Perú. La corrupción es un flagelo que socava a las instituciones y que obstaculiza el desarrollo y el goce efectivo de los derechos de nuestros ciudadanos, genera pérdidas cuantiosas de recursos e impide atender debidamente las necesidades de la población. Por tal motivo, el Perú viene implementando una serie de medidas a nivel nacional para hacer frente a esta problemática, como la aprobación del Plan Nacional de Integridad y lucha contra la corrupción 2018-2021 y a la creación de la Secretaría de Integridad Pública. Sin embargo, se trata de un reto que requiere una respuesta conjunta de nuestros países. En la octava cumbre de las Américas, se aprobó el Compromiso de Lima, gobernabilidad democrática frente a la corrupción, con medidas concretas para luchar contra este flagelo. A respecto, el Perú está impulsando un mecanismo de seguimiento del cumplimiento de estos compromisos. Asimismo, el Perú viene promoviendo la adopción de una resolución en el ámbito de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y su Conferencia de Estados Partes para reforzar la cooperación en la lucha contra la gran corrupción y sus alcances transnacionales. De otro lado, quisiera hacer una referencia a la necesaria promoción de la igualdad y la no discriminación contra la mujer para la prosperidad de nuestros pueblos. El Perú reitera su firme compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer y resalta la importancia de superar las desigualdades estructurales que sufren las niñas y mujeres y garantizar sus derechos humanos y empoderarlas para que alcancen todo su potencial. Con ese objetivo el Perú viene trabajando con enfoques centrados en la prevención protección y atención de las víctimas de violencia y se encuentra elaborando la Política Nacional de Igualdad de Género que será el principal instrumento orientador de comportamientos sociales libres de discriminación contra las mujeres y que introducirá el enfoque en todas las políticas públicas. En materia de pueblos indígenas el Perú ejerce la vicepresidencia del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe y respalda la puesta en marcha del Plan de Acción de Iberoamérica para la Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas el cual fue elaborado durante la Reunión Sudamericana del FILAC celebrada en Lima en febrero de este año 2018 y en la cual participaron representantes de los pueblos indígenas gubernamentales de agencias de las Naciones Unidas y expertos de organismos internacionales de Sudamérica. Los efectos adversos del cambio climático en nuestra economía y a nuestro desarrollo son evidentes. Por ese motivo el Perú viene fortaleciendo su institucionalidad ambiental y cuenta desde abril de este año con una ley marco de cambio climático para reducir su vulnerabilidad y aprovechar las oportunidades de crecimiento hacia un desarrollo bajo en emisiones. Sin perjuicio de los esfuerzos nacionales para una efectiva lucha contra el cambio climático la acción multilateral se hace necesaria y urgente especialmente después del alarmante informe del panel intergubernamental sobre cambio climático de octubre pasado. En ese sentido el Perú confía que en la COP24 se alcance la plena implementación del Acuerdo de París con compromisos claros de la cooperación internacional destinada a promover tecnologías limpias mejorar la gobernanza ambiental y el fortalecimiento de capacidades en los países en desarrollo. De otro lado el Perú desea resaltar la importancia de la cooperación internacional para la implementación de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible y en tal sentido destaca la necesidad de que adoptemos un compromiso conjunto para alcanzar una nueva metodología multidimensional para medir el desarrollo que tome en cuenta los retos que afrontan los países de América Latina y que permita determinar los países beneficiarios de la asistencia oficial para el desarrollo así como mecanismos de transición para la cooperación igualmente deseo destacar la contribución de la cooperación iberoamericana al desarrollo de nuestros pueblos y en particular en el fortalecimiento de nuestra cultura como eje transversal de desarrollo y un vínculo que une a nuestra comunidad iberoamericana el Perú participa activamente en los programas e iniciativas de cooperación iberoamericanos en ese sentido el Perú asumió el compromiso para acoger la sede de la oficina subregional andina de la Secretaría General Iberoamericana para descentralizar facilitar y visibilizar los trabajos de la Secretaría y entregó en enero pasado el inmueble destinado al funcionamiento de la oficina en nuestro país como resultado de esta cumbre y la aprobación del compromiso americano iberoamericano por el desarrollo sostenible nuestros gobiernos deberán redoblar sus esfuerzos conjuntos en el espacio iberoamericano para lograr el desarrollo de nuestros pueblos en el marco de los valores que compartimos y que son la base de esta conferencia como el irrestricto respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales y nuestro compromiso con la democracia representativa muchas gracias gobierno del perú el perú primero a los derechos y nuestro compromiso y nuestro compromiso